La verdad que el Clásico ya quedó atrás y ahora ya no se puede corregir nada, así que hicimos lo mejor que podíamos, tranquilos, de que dimos todo lo que teníamos y después me quedo feliz porque se inauguró totalmente un nuevo estadio para el fútbol uruguayo. La verdad que el operativo de seguridad fue muy bueno, la gente fue feliz. La verdad que con los hinchas nacional que hablé estaban contentos, estaban tranquilos también que habían podido ir a ver el estadio y después felicitar a la gente de Peñalol por el estadio que tienen, que la verdad que está precioso. ¿Cómo se encaran estos tres partidos que quedan? Son nueve puntos importantes para la Tala Nueva, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Y bueno, con la seriedad de siempre, esto es nacional y no damos ningún partido por perdido, ningún partido nos da igual, así que tenemos que ganar como hay que ganar siempre con esta camiseta. Se viene el partido con Defensor, por lo que has visto del rival, ¿qué concepto tenés? Y bueno, Defensor venía con un campeonato difícil que le había costado mucho ganar y sumar puntos y ahora parece que hace un par de partidos que se acomodaron, que están un poco mejor, están firmes, vienen sin perder, hace cuatro o cinco partidos y vienen sacando puntos. Tienen muchos chiquilín joven que, bueno, sabemos lo que tiene la juventud, que tiene mucha hambre, muchas ganas y va a querer mostrar toda la fuerza que tienen, así que creo que va a ser un rival muy, pero muy duro.